El pasado 6 de agosto suspendieron las quimioterapias en el Hospital Oncológico Dr. Luis Razzetti, en Caracas, afectando a por lo menos 120 pacientes con cáncer que desde cualquier parte del país acuden a ese centro en busca de una cura en medio de una crisis sanitaria acentuada. La razón que les dieron es que debían desinfectar el centro para evitar propagación del COVID-19, pero los pacientes alegan que sin quimioterapias, las consecuencias negativas en sus cuerpos no esperarían semanas por una limpieza. Es un tratamiento que si no me lo hago voy a morir. Y así como las personas mueren de cáncer de mama, también mueren de COVID, o viceversa. La idea es buscar las formas y las maneras de sanitaria en los que están, de que no los cierren y que nos sigan prestando la ayuda. Actualmente tengo tumor en el cuello, el cual si no recibo quimio no voy a poder comer, no voy a poder recibir el cuello. Los pacientes oncológicos adultos de ese hospital no tienen cómo costear una quimioterapia en centros privados porque los costos en dólares superan por mucho su salario mensual. Los afectados quisieron sugerirle al director de la institución que en lugar de cerrar el área dispusieran de un lugar abierto y ventilado del hospital para colocar el tratamiento, evitando así la proliferación del virus, pero el director del recinto hospitalario no llegó a la reunión solicitada por los pacientes. Es decir, hasta ahora no tienen otra opción. Desde Miranda, en Venezuela, informa Mariana de Barros.